Un lugar donde los sentidos nos acercan a un mundo de tradición. Un placer para el gusto y los sentimientos. Eso es Torre Pero Gil, un pueblo por descubrir. Un paraíso interior que debes visitar. Vive en un lugar único. Torre Pero Gil, dinámico y cultural. El Ayuntamiento de Torre Pero Gil les desea una feliz Navidad. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird. Here to stay is a new bird. Terminamos el año 2016 con la esperanza puesta ya en el comienzo de un nuevo año. La verdad es que un nuevo año supone la esperanza para cambiar, para cambiar a mejor, para mejorar las relaciones entre los vecinos, para mejorar las relaciones con nuestras familias, con nuestros amigos. Definitivo, un nuevo año siempre supone una ventana abierta a la esperanza. Durante este año hemos trabajado en el Ayuntamiento por intentar mejorar la vida de nuestros vecinos, las condiciones de vida, mejorar los servicios. Intentar seguir saneando el Ayuntamiento como lo venimos haciendo en los últimos años y en definitiva tener una casa más fuerte y sólida en la que todos los vecinos y vecinas de Torre Pero Gil nos podamos sentir más seguros. Por eso quiero aprovechar este año para felicitar la Navidad, para felicitar estas fiestas y sobre todo para desearos que el año 2017 venga completo y repleto de ilusión, de felicidad y sobre todo de trabajo porque es lo que más necesitamos en estos tiempos difíciles que corren. Así que nada más, desearos a todos y todas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!